Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Hoy vamos a hacer un extraños y locos La que, ya que la verdad no me apetecía mucho grabar Pero he pensado que como ahora sí o sí hay que hacer un extraños y locos Pues lo grabo y que es cortito Y entonces no dejo de subir GTA Y bueno, para continuar con la historia hay que hacer este extraños y locos Que me hace mal esta tía que está más loca y fumada que yo que soy Y bueno Bueno, tu cabrón no se ve muy bien, ¿dónde está J.B.? Smocando ¿Y qué en ti? Digo, ya sabes, perdí, ¿sabes lo que estoy diciendo? Almost Sí, lo que sea J.B., mira, J.B. va a perder todo Él va a perder la casa, la negocio, todo, todo Y tú, su esposa, dijo que te iba a ayudar Él no mi esposa Lo que sea, si eso es como te sientes ¿Qué diablos sé de carros? Mira, es fácil, si J.B. puede hacer, tú puedes hacer por Dios Vamos, vamos, voy a enseñarte, vamos Allí, bien Bueno, pues nada, hay que hacer la misma tía Tanisha fue correcto Sí, lo que tú digas, loca Pero tengo todo el maldito día, venga, vamos Que vas muy lenta Hasta las abuelas te superan A ver, Dios mío, es muy corto Mira, son de esto Mira, son de esto Yo, we on that like ugly on your mama 10-9, come again I didn't catch that It's Tanya, fool And my boy Franklin We feeling in for J.B. Uh, copy that Hi, Tanya Car's a junker Been there for days 10-7 Oh, God A bucket This one should be easy She is not easy enough For J.B. to drag his ass Out of whatever crack house He layin' in His loss Yo, gang, sugar Yo, gang, sugar Except I ain't gaining shit Sugar Move that CPAC And you know I'll make it right for you I ain't what I'm saying Damn Hey Damn, Tanya What the fuck happened to you Did you just kill someone? No, para nada, yo no te da nadie, estás equivocada, él se ha matado solo. Y bueno, para mi cumpleaños, que es en verano, voy a intentar que me compren una capturadora, para así poder grabar vídeos desde la Nintendo Switch, que es la consola que yo más juego. Y entonces entre semanas podría ir subiendo vídeos, por ejemplo de Luigi Mansion 3, o también, yo que sé, de Minecraft en Switch, también podría Fortnite en Switch, aunque eso tampoco tiene mucho cambio. Más juegos que se lideran para la Switch. De Animal Crossing, si en ningún día me lo compro. Del Mario Maker 2, que es español, del Breath of the Wild. Y bueno, para mí esta noche es un poco... mierda, porque... ...Santo en el momento tienes que remolcar un coche. Este coche, viajes fútiles y asquerosos. Ok, we are in baby, let's get this back to the lights. Hey, this was not how I saw my day going. Keep an eye on the car. Y yo espero que la Play 5 tenga para grabar, eh. Porque si no, me voy a recargar entonces. El cañón se queda así porque se quedará super abandonado. Eww, nigga got ears now. I remember you before you was a wannabe when you just was. Me encanta en plan la traducción porque dice, shit change, que sería como las mierdas cambian. Pero aquí al español está traducido como las cosas cambian. Y entonces dos opciones. O uno, los traductores españoles querían darle un poco el Family Friendly a un juego de más de 18 años. O la han cagado con la traducción. O tres, que el shit en el inglés de América sea en plan inglés, pero cuando haciendo americano, shit change también sea las cosas cambian. Dudo que sea esto, pero bueno. La grúa es un poco a su mierda como vehículo. Hay bueno, pero no me he acordado. Este vídeo se lo dedico a los Q24. Muy bien, yo ahora si quiero la puedo matar, por ejemplo. Me encanta ahora, en plan. Eh, ya está feliz, ¿vale? Ya está familia Friendly con la vida. Ya no importa nada. Pero, yo ahora puedo hacer así. Y, adiós. Ya no hay Tonja. Eh, pero habrá más mujeres de estas con la Tonja. Bueno, voy a desactivar mi nivel de búsqueda para poder decidir bien. Y, adiós. Bueno, voy a desactivar mi nivel de búsqueda para poder decidir bien. Otra vez. Vale. ¡Oh, no! ¡En la radio! Fuera. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Será un poco más corto lo habitual, pero veis, ya tenemos varias misiones más. Y, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribíos. Dejad like. La campanita. Que no os cuesta nada, la verdad. Solo es darle un maldito botón. No cuesta tanto. Y, bueno... ¡Otra vez interrumpiéndome, Simeon! Llevando vídeos de mí. Bueno. Y, bueno, después de la interrupción de Simeon, yo soy Dal Siljo y nos vemos la próxima. ¡Adiós!